Vamos a platicar con la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, ella es titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Distrito Federal. Secretaria, le agradezco mucho el que nos tome la llamada. La agradecida soy yo, don Eduardo Ramos Fuster, por la oportunidad, por el espacio, de hablar con su amable auditorio, con su persona. A ti te agradezco sinceramente porque las tradiciones en el Distrito Federal como que las tenemos muy perdidas. Pensamos que en esta megalópolis no tenemos cocina, no tenemos campo, no tenemos muchísimas cosas, pero día a día descubrimos que sí. ¿Qué pasa con este primer concurso de cocina de elementos tradicionales que están realizando allá en la Secretaría? ¿Nos podrías platicar un poco? Sí, muchísimas gracias. Nos da mucho gusto estar con ustedes precisamente para hablar de este concurso tan original como es el primer concurso de cocina con elementos tradicionales que se llama Sabores y Raíces de la Ciudad de México. Este es un concurso que está llamando a todas las capitalinas y capitalinos que les guste hacer, formar parte de esta cultura alimentaria para preservar e impulsar e impulsar el conocimiento de la cocina tradicional. Es decir, es decir, que esa cocina es donde se usan productos derivados de cultivos nativos de las zonas rurales de la capital. Ahí mismo iba a preguntarte. Sí. Nada más que te me adelantas un poco. Oye, secretaria, ¿cuáles son los elementos que participan en nuestra cocina tradicional? Bueno, los ingredientes principales son estos productos de cultivos nativos y tradicionales, pues como el maíz, el nopal, el amaranto, las hortalizas, el maguey. Y ellos pueden ser parte de unos ricos platillos de esos que hacen las cocineras, los chefs, las personas que se dedican y que son especialistas en la cocina tradicional mexicana y que pueden estar participando en este concurso. ¿En estos qué estarían? ¿Los lacoyos, los romeritos? Es todo lo que ustedes así consideren, porque el objetivo es incentivar y promocionar la labor de los productores de alimentos con la elaboración de platillos con ingredientes tradicionales. Entonces, puede participar la población en general y también, como decíamos, los chefs profesionales. ¿De qué fecha a qué fecha va a ser, secretario? Está ya abierto el concurso, se pueden estar inscribiendo en una página de internet que es saboresyraícescdmx.mx Entonces, saboresyraícescdmx.mx.mx, y ahí se pueden inscribir y pueden estar participando con sus recetas. Está abierto desde hoy hasta el 10 de diciembre, por favor, para que todos... El requisito es ser mayor de 18 años, ser habitante de la ciudad y en el caso de, por ejemplo, la categoría de los profesionales, presentar su currículum, su carta de respaldo de la instancia donde labora o de la institución académica y para participar, por ejemplo, la receta tiene que tener un mínimo de tres ingredientes nativos, también tienen que tomar en cuenta ese equilibrio nutricional y ser una receta muy original, creativa, innovadora, económica, y pues los premios están bien buenos, don Eduardo. Sí, ¿cuántos de premios? Mire, hay para platillos dulces, platillos salados, son dos categorías, y también en la de población en general y población de profesionales. Hasta 75 mil pesos van a dar de premios, ¿no? En la categoría de población en general, así es. Primer lugar, 75 mil pesos, segundo lugar, 50 mil, y tercero, 25 mil para la población en general, pero para los... Pues ya ya estamos puestos para apuntarnos, secretaria Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Le agradezco muchísimo el que nos haya tomado la llamada y nos haga este anuncio, y a ustedes, amigos, los invito a que participen en este tipo de eventos, por lo menos hay que ir a buscar los 75 mil pesitos, ¿no? Nada más, creo. Y divertirnos mucho. Así es. Porque no solo de noticias políticas está hecha nuestra República Mexicana.